A continuación vamos a mostrar el procedimiento de análisis de riesgo. Estamos inmersos en los últimos años en un proceso de globalización que afecta también al comercio y que supone indudablemente un aumento del riesgo de propagación de enfermedades. De ahí que en el año 1994 la Organización Mundial del Comercio solicite a la OIE que desarrolle normativa específica para aplicar el análisis de riesgo a las importaciones de animales, productos y subproductos de origen animal. El análisis de riesgo tiene como principal finalidad aportar a los países importadores un método objetivo y justificable en el que se evalúa el riesgo de introducir una enfermedad como consecuencia de la importación, tanto de animales, productos de origen animal, material genético animal, alimentos para los animales, productos biológicos y material patológico. El procedimiento de análisis de riesgo ha de gozar de total transparencia para poder dar al país exportador una explicación clara y documentada siempre en base a motivos científicos que justifiquen las condiciones impuestas a la importación o incluso el rechazo de la misma. El análisis de riesgo es un procedimiento sistemático de recogida y evaluación científica de la información en relación con el peligro a determinar, en nuestro caso, el ingreso de una enfermedad en un país libre, para con esta información estimar la probabilidad de aparición de la enfermedad y las repercusiones que tendría su difusión por el territorio. En veterinaria, el procedimiento de análisis de riesgo también se aplica para evaluar el riesgo de que aparezca un determinado residuo tóxico u organismo infeccioso en la carne o en los productos de origen animal, también para determinar si un determinado producto iatrogénico se encuentra en mal estado y puede ser objeto de transmisión de una enfermedad. El procedimiento de análisis de riesgo cuenta con cuatro fases definidas. En primer lugar, procedemos a la identificación del peligro, entendiendo como peligro la posibilidad de ingreso de un agente patógeno a través de la actividad comercial con una mercancía. La segunda etapa es la evaluación del riesgo, entendiendo como tal la estimación de la probabilidad de un suceso, el ingreso y difusión de una enfermedad. A continuación, realizamos la gestión del riesgo, que consiste en establecer el conjunto de medidas que ayuden a minimizar el riesgo. Estas tres etapas, identificación, evaluación y gestión, han de estar acompañadas de un proceso dinámico y abierto de comunicación del riesgo. El análisis de riesgo en relación con el posible ingreso o entrada de la influenza vial altamente patógena se inicia con la identificación del peligro. Este procedimiento pretende identificar los agentes patógenos, valorar si están presentes en el país exportador, a través del cual se podrían introducir con la actividad comercial de especies animales o de productos a importar. Debemos comprobar si el agente patógeno está presente o no en el país importador, es decir, si representa o no un riesgo potencial. En todo caso, el análisis de riesgo finaliza en caso de no identificarse ningún riesgo potencial. Es preciso determinar si la enfermedad en cuestión es de declaración obligatoria o si en el territorio se imponen medidas o programas de control de oerradicación. Y fundamental es determinar los factores que condicionan el riesgo de ingreso y difusión de la infección en un determinado territorio. Es decir, disponemos de especies sensibles, qué mecanismo de transmisión utiliza, cuál es la capacidad de supervivencia de la gente causal en el medio ambiente, el país cuenta con programas de vigilancia y control. En relación a la influenza vial altamente patógena, la situación de España es la siguiente. La enfermedad ha sido notificada en el año 2009, en concreto en octubre del 2009. Sufrió una epidemia de influenza aviar que ocasionó graves y costosas pérdidas económicas, que estuvieron relacionadas con la elevada mortalidad, con el sacrificio de aves enfermas o expuestas a la enfermedad, con la instauración de programas para su control y prevención, con las indemnizaciones a los ganaderos y propietarios, las consabidas restricciones comerciales, lo que llevó a una indudable caída del sector avícola. Afortunadamente, desde principios del 2010, España volvió a recuperar la consideración de país libre de influenza aviar altamente patógena. Sin embargo, el peligro sigue existiendo. ¿Por qué? Porque la enfermedad sigue estando presente de manera endémica en algunos países, Egipto e Indonesia. Y desgraciadamente, en la última década, hemos asistido a un incremento de notificación de brotes en todo el mundo. Actualmente, la enfermedad está presente en Australia, en Sudáfrica, en México, en Dinamarca y hasta en 10 países asiáticos. Es indudable reconocer que países cercanos, pertenecientes a la Unión Europea, también han asistido y notificado a brotes de influenza aviar altamente patógena, por ejemplo, Dinamarca, Alemania, Francia o Italia. ¡Gracias!